Todavía no, todavía no pongas la caja de balas Si ven a alguien me dicen porque traigo el Joker Les puedo mandar el misil para allá y chingármelos ¿Dónde? No se diga más Ahí está, les vamos a dar con madre Ahí hay otro para abajo, ahí otro para abajo, mira Eliminado Ahí va otro misil Ahí hay otro para abajo, ahí hay otro para abajo, mira Scrapped ¿Nada? Ya no te los gastes, güey Güey, me los estoy chingando No sale nada, puñata Échame misiles Alguien trae misiles Mira, ahí me chingué otro No más que los están reviviendo, güey Sí, güey Ya no, trae misiles Alguien trae misiles Gracias, gracias Mira Mira Mira, mira Ahí va un camión Camión destruido Márcamelos Si traen Mira, ya los vi aquí abajo Va la caja, va la caja Ahí me lo voy a coger, güey Donde esté comprando, mira No, ya se movió el vato Se metió a la casa Pum, mira Hombre, si se hubiera tardado un poquito más, güey Se metió a esta caja, güey Digo, a esta casa de aquí, güey Ese es el que no sabemos Dónde va a salir, güey Me le subo a mi Me chingo ese camión Que está ahí Para que no lo agarren, güey Este de abajo Dale, dale Mira, mira, mira Ahí está, ahí está, ahí está Íralo Ahí está, güey ¿Dónde? Íralo No, no, pero se va a meter A la casa con su camarada, güey No hay pedo Ya no voy a gastar, güey Ya no voy a gastar, güey Eh, alguien tiene que estarse guachando Para este lado Que yo no traigo nada Que tengan, mira, güey Traigo la LMG con De este lado Nomás pueden subir por ahí, güey Vergas, güey Mira Acá, güey Bueno, por ahí tenemos que guachar Que nos vayan a subir ahorita En ching Antes de que cierre el círculo Eso es nuestra Preocupación primordial Que nos llegan por atrás ahorita, güey ¿Ok? Ya después de eso Nos bajamos aquí a pata Nadie nos puede subir, güey Mira, mira, mira Si los vi, ya sé, güey Pero no, no, pa' qué, güey No voy a gastar, güey Después que gastó Se dio como dos puñetas Si, güey Pero si les tumbé, güey El rato va a saber el daño Que hice, güey ¿Cuántos RPGs traes? Ya te di todo No, para regresarte una, güey Te digo, a mí nomás me queda una, güey Y no traigo Ahí te tiré dos Ahí te tiré dos Sí, tíralas Pero bueno, espérame Déjame, de regreso mesas Déjame de perdido Hago daño Déjame de perdido No, 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 güey ¿Dónde están? No, pero todavía no prendan la pinche de esta Mira, acaban de revivir a otro cabrón Ok Más imágenes Yo las contraté Te�é dos Tengo 181 balas, güey Antes de bajarnos, güey Mira, mira, mira Encara, 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 encara Enemy Ahí va, otro cabrón, ahí Laòng Agba все Tengo Luz y Luz y Ya no tengo Rockets, pero ya destruí los camiones para que no los agarren, ni uno de los dos. Sí, por favor, ya no traigo ni un misil. Vámonos, baja, 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 baja. No, 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 ya aquí nos vamos a ir, aquí, quédate en la orilla, aquí, quédate en la orilla. No, aquí, güey, aquí. Hay gente arriba del lado derecho, espérate, acaba de salir alguien aquí en la calle del lado derecho. Aguanta, aguanta. No los vistes disparando, güey, en el mapa. Anda, alguien por aquí en la calle, por aquí, güey. Enemies, over there. Never mind. Necesitamos... Por ese Lord Out. No, güey. Con Hardbeat, Hardbeat, güey. No sale nada. Solo que le avientes unos cortazos ahí al paquete, Maika. Porque seguro que hay personas ahí, güey. Acuérdate que aquí nos mataron el otro día de acá arriba, Maika. Sí, güey. De atrás, güey, nos chingaron. Ya creo que yo... Moving out. ¿Vamos para allá de una vez? Sí, vamos por el Lord Out, no, y ahorita nos vamos para allá directo, güey. Yes, it's moving. Pues yo me voy a quedar con el Snack, con el... Yo te doy mis Rockets al rato, yo cambié de Lord Out. Vámonos, 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 vámonos. De volada, de volada, de volada, de volada. Aquí hay gente. Espérame, espérame, espérame. Es un vato, es un vato, es un vato, es un vato nomás. Pero me rompió el escudo de la verga. Dejó placas. ¿O no? Only 10 are left. Quedan 10, quedan 10. Aquí estamos bien, vamos a buscarlos, vamos a buscarlos. Ya los vi, ya los vi. Digo que nos deberíamos... Long shot, head shot, team wiped. ¿Qué pasa? No, vamos arriba y damos vuelta. Aquí está alguien arriba del lado izquierdo, en el mero círculo. Sí, aquí derechito, derechito. Déjame lo busco. Los barremos, los barremos. Vamos a darle la vuelta para asegurarnos que no hay nadie. Más aguas. No sale nada en el car beat. Anda abajo en algún lado, güey. Nomás que no lo encuentro, güey. Aguas, aguas, se mueve. Ok, ya vi uno arriba, viene bajando por aquí. Tenemos que ir por el puente, güey. Por abajo, por abajo, por abajo. No se va a cerrar aquí, güey. No sé por qué. Tíralo, tíralo, aquí está. Aguas, aguas. Aguas, aguas. Tí, güey. Gol. Máscara. Tíralo, tíralo. Tíralo, tíralo. Tíralo, tíralo. Estamos subiendo de aquí, güey. Porque si no, nos van a... Nos van a estar rodeando, güey. Aguas. Aguas, está cerrando. A la nueva zona. Espérame, espérame, espérame. Limpio, limpio, limpio. Han dado un vato de lado derecho por acá arriba. Enemies, están ahí. Tíralo, tíralo, tíralo. Están ahí, en... Ay, 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 ay. FUUUUUUCK ahhh va a tener que bajar va a tener que bajar Tres a rebuyer puñetas Mike Cassie moving in, new safe zone located Time's almost up, finish the mission Ahí está No targets remain, earn YEAH MOTHERFUCKER LET'S GO BITCH LET'S GO BITCH FUCK WITH ME AGAIN BITCH